Aquí vemos entonces dentro del banco de alimentación molecular que está en nuestro portal oficial alimentacionmolecular.org la composición física y química del té. El té verde básicamente es agua. Entonces, como es agua, tenemos que el 99.9% es agua, no tiene ningún tipo de molécula que lo acompañe, entonces por eso hablamos de una sustancia que puede ser usada de forma libre. Aquí tenemos que tener mucha precaución porque efectivamente haría parte de un alimento que puede ser usado de forma libre pero que más sin embargo existen algunas condiciones puntuales en salud que muy probablemente no nos van a beneficiar porque el té verde pues sí efectivamente no tiene moléculas como proteínas, grasas o carbohidratos pero puede tener algunas sustancias implícitas que pueden competir con algún fármaco o pueden hacer digamos que tengamos el riesgo de que algún órgano que ya está comprometido pues se comprometa aún más. Entonces por eso lo importante es la clasificación. La clasificación estamos hablando de que es una bebida de acceso libre en el grueso de los casos promedio de salud. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Ahora, ¿qué es lo importante del té? El té, como ya lo hemos visto en otras conferencias contra las enfermedades, estábamos hablando de los polifenoles. Los polifenoles son sustancias que hacen parte del procesamiento de la hoja que cuando se hace la infusión logran volverse volátiles o volverse solubles en el líquido que uno va a consumir, en este caso el té. Entonces tenemos que hay alimentos que tienen muchos polifenoles, por ejemplo, el cacao que ya lo revisamos en una conferencia contra las enfermedades tiene muchísimos polifenoles, el jugo con cáscara de manzana tiene también polifenoles, la cerveza, el vino tinto, el té, es una de las bebidas, tanto el té negro como el té verde y el café filtrado es uno de los que más contiene polifenoles. Entonces, dentro de esos polifenoles existen algunos puntuales que están dentro del té verde que una de sus funciones consiste en hacer gastar mucho más rápido los combustibles del cuerpo humano, entre esos la glucosa. Entonces, ¿qué es lo importante del té? Que está clasificado como una bebida de libre acceso que contiene una gran cantidad de polifenoles que son sustancias a las que se le denominan antioxidantes o compuestos biológicamente activos. ¿Qué quiere decir un compuesto biológicamente activo? Que tiene un efecto, digamos que mejora las reacciones de la persona que consume esa sustancia de manera frecuente y la involucra dentro de patrones de comportamiento que son positivos para su medio ambiente. Entonces, esos polifenoles que están dentro del té tienen, digamos, un efecto muy marcado y es que se concentran dentro del proceso de obtención del té verde. El té verde, como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, se obtiene de una planta que se llama Camellia sinensis. Esa planta se cultiva, es una planta que se cultiva a gran escala. Esa planta sufre mucho estrés en el transcurso de su proceso de crecimiento y las hojas comienzan a, digamos que por ese estrés ambiental, concentran sustancias que las hacen fuertes, es decir, que hacen que sus hojas sean tolerantes a los cambios climáticos, a las plagas. Una vez se cultiva la planta y se obtienen las hojas grandes, de ahí comienzan a hacerse algunos procesos, por ejemplo, se hacen procesamientos como el macerado, el triturado, machacado, se meten en máquinas que hacen que la hoja tenga, digamos, una característica tipo polvo. Se seca eso mediante temperaturas, mediante técnicas de, digamos, de secamiento o quitarles humedad. Después se tienden a quemar un poco en temperaturas controladas y se obtiene un té de características verdes. El té negro tiene otro tipo de características, que ya hace parte de una fermentación, por eso se vuelve negro. Ahí se inactivan algunas enzimas y se obtienen otro tipo de sustancias. Y el té que se llama té olón, que es otra variedad obtenida del té de camellia sinensis, es un té que tiene otro tipo de procesamiento. Hoy vamos a hablar particularmente del té verde, que es el que menos tiene quizá procesamiento. O sea, de los tés que existen es el que menos procesos involucra. Solo tiene el proceso de macerado, triturado y algo de exposición al calor que le da esas características verdes y se vuelven volátiles en el té verde. En ese proceso se obtiene entonces el té verde. El té tiene unos efectos, digamos, marcados en algunas partes puntuales del cuerpo. Lo primero es que se ha estudiado mucho en unas vías donde se inhiben unas sustancias que son factores de necrosis tumoral. Esas son sustancias que producen las células cuando están sometidas a mucho estrés. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, una neoplasia, un cáncer, una masa, es una persona que probablemente en sangre está produciendo mucha esta sustancia que se llama factor de necrosis capa beta. Entonces el té generalmente tiene la capacidad de apagar esa vía. Entonces la persona deja de producir esa sustancia, la cual se le llaman interleuquinas. El té verde tiene un efecto muy marcado en el procesamiento de algunos neurotransmisores del sistema nervioso central que hacen que la persona tenga o module algunos comportamientos, por ejemplo, buscar alimentos o comer muy seguido. Entonces por eso se habla de que el té verde tiene propiedades de pronto anorexigénicas, es decir, que hacen que la persona coma, digamos, en menor frecuencia. El té verde tiene un efecto muy marcado en la producción de óxido nítrico. Entonces lo que hace es que se comporta como una sustancia relajante vascular, que también hemos hablado en las conferencias contra las enfermedades anteriores, de los beneficios de tener esto que es el arginina, citrulina en sangre, que forman un relajante vascular que es el óxido nítrico. El té verde tiene una cosa muy importante y es aquí donde más ejerce sus funciones en la glucosa sanguínea. El cuerpo humano cuando tiene mucho combustible, es decir, tiene muchos ácidos grasos en sangre, tiene mucha glucosa en sangre que no se ha gastado y que no hay donde meterla y la logística ya no da, tiene que fosforilar, es decir, hay una reacción en la membrana celular que depende de un proceso de fosforilación que genera una cosa que se llama MP cíclico. Ese ítem es muy importante porque es el target terapéutico de la mayoría de los medicamentos antidiabéticos. Entonces el té verde tiene ese efecto, se comporta ahí mediando en esas reacciones de fosforilación de la membrana celular. Ya les voy a poner un ejemplo, algo muy sencillo de entender, lo importante es que ustedes entiendan que esto tiene un efecto muy parecido a los medicamentos que ejercen esa misma reacción sobre ese mismo escenario. Pero, pues la ventaja es que no estamos hablando de un fármaco. Tiene algo muy importante y es que nos ayuda a oxidar lípidos. ¿Qué quiere decir oxidar lípidos? Que nos ayuda a lo que vulgarmente uno conoce como quemar grasa, es decir, el consumo frecuente del té verde le favorece al cuerpo para utilizar más fácilmente los ácidos grasos que están guardados en nuestro tejido adiposo. Por eso generalmente se usa casi que en todos los suplementos que se venden o se comercializan para la pérdida de peso en grasa. Y nos ayuda mucho a disminuir los radicales libres, es decir, esas sustancias que hablábamos al inicio, que son denominadas factores de glicación avanzada, son radicales libres. El té verde ayuda a estas radicales a tratar de no formarse tan frecuentemente, lo que hace que se protejan los órganos, los órganos que se oxidan muy rápido. ¿Qué hemos hablado en otras conferencias contra las enfermedades? Hablábamos de los ojos, del humor vitrio, hablábamos por ejemplo de los riñones, hemos hablado del corazón, hemos hablado de la placa terotrombótica, hemos hablado de muchas cosas que están relacionadas con esto de los radicales libres y que el té verde tiene propiedades que hacen que no se presenten tan seguido en sangre. Entonces todos los efectos que tiene el té tienen tres cosas que se están estudiando hasta la fecha que son demasiado prometedoras. Primero, que tiene un comportamiento antioxidante. Segundo, que tiene un comportamiento antiinflamatorio. Y tercero, que tiene un efecto antiobesidad. Entonces, si ustedes se ponen a atar cabos y de pronto hacer análisis más globales, ¿de qué se está muriendo la gente actualmente? De enfermedades que generan inflamación, de enfermedades que generan oxidación, en este caso envejecimiento, y de enfermedades de depósito que hacen que nuestro cuerpo tenga más reservas de lo normal. Eso que estamos viendo ahí. Entonces, ¿por qué se convierte en una bebida tan importante? Porque si nosotros lográramos de pronto consumir té como acompañante de nuestras comidas de manera frecuente, si lo preparamos bien y si lo hacemos dentro de la alimentación molecular, se puede comportar como oro molecular para prevenir y o tratar condiciones que en este momento son estas. Inflamación, obesidad y envejecimiento. Ahora, el té verde pues tiene varios efectos que estamos estudiando básicamente por un compuesto que ya les mencioné al inicio y ya se los vuelvo a nombrar. Entonces, el té verde tiene unas características y es que tiene unos polifenoles que son la epigalocatexina galato, EGCG, ese es el nombre, es muy largo pero ese es el nombre, y otras catexinas que hacen parte de los polifenoles del té. ¿Por qué? Esos compuestos de manera sinérgica actúan sobre el estrés oxidativo, sobre la inflamación, sobre la disfunción mitocondrial y sobre la disbiosis o los problemas intestinales. Fíjense que al inicio de la conferencia estábamos hablando de un paciente que probablemente padecía de esto. Entonces, la mayoría de las enfermedades que hoy en día tratamos en diferentes especializades son por exceso de tejido adiposo, por problemas hormonales, por problemas cardiovasculares, hígado graso y problemas gastrodigestivos. Entonces, el té tiene un efecto sobre ese tipo de enfermedades, por ejemplo, dislipidemia, como lo estamos viendo ahí, resistencia a la insulina, presión arterial alta, esteatosis hepática o hígado graso. Todo esto es lo que termina en enfermedades cardiometabólicas. Entonces, por eso, si usamos el té verde de una forma responsable, bien hecho, bien preparado, sin convergencia molecular, podemos mejorar todo ese tipo de características que muy probablemente en este momento usted tenga alguna de esas cinco características. Gracias.